Vamos a hacer una sección con la gente de Renfe, tu tren, y vamos a hablar de los juegos que se vienen el año que viene. Apetece, apetece, apetece bastante. Vienen una de juegos, gente, o sea, no te puedes creer la de juegos que vienen para el año que viene. O sea, no tiene ningún tipo de sentido de la de juegos que vamos a tener para el año que viene. O sea, es una locura. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Oye, lo podemos llamar el tren del hype de 2023 también. Sí que es verdad, sí. Mira, lo vamos a llamar el tren del hype. El tren del hype de 2023. Eso es cierto, mira. El tren del hype del 2023. Catapum. Me ha gustado. ¿Has visto el juego Bramble? No, no sé si es algún tipo de meme. ¿Cómo nos va a decepcionar Starfield? Yo creo que un poco que también, la verdad. Yo creo que un poco que también. Si hay algún juego que no esté aquí, decidlo y ya nos imaginamos a ver dónde lo podemos poner. ¿Vale? Ok. Pero se viene mucha mandanga. Un buen sitio de la gente de Renfe por patrocinar esta sección. Y espero que con los lanzamientos de 2023, espero que no haya retrasos. Pues ya sabéis, Renfe a veces no es buena promo, ¿verdad? No es buena promo, ¿verdad? Un saludo a la gente de Renfe que se lo toma todo con humor. Se lo toma todo con humor y tal. Oye, yo lo he pensado, ¿eh? O sea, no sé si lo sabéis, pero en la LEC, en la LEC, KitKat, KitKat patrocina las pausas. Que es como, coño, patrocinar una pausa, que es lo que la gente más odia. Yo pensaba en decirle a Renfe, oye, Renfe, ¿y si cuando haya un retraso? ¿Y si cuando alguien, cuando en 2023 una compañía anuncie? Este juego se retrasa. Sección patrocinada, retrasos por Renfe. Este juego se retrasa. Creo que no es lo mejor. Creo que no es la mejor sección para patrocinar el año que viene. ¿Vale? Pero sería gracioso. Sí, 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 sí. También podríamos hacerlo con alguno del chat también. Patrocinar el retraso también lo podríamos hacer con alguno del chat. Pero bueno, ese no es el tema. Ese no es el tema. ¿De acuerdo? Vamos con esta mandanga. Un saludo a la gente de Renfe. Todo es desde el humor. Renfe, los mejores trenes, tu tren, los demás, no los conozco. Vichis, esto es así. Ave a Murcia, soterrado. Ole, 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 ole. ¿Qué juego es este? Another... Another qué? Another Crab's Treasure. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué juego es ese, gente? No sé ni qué juego es. El del cangrejo ermitaño. Mikels, ¿qué tal estás? No son los juegos, Juste. Haz un poco de scroll. ¿Cómo que no son los juegos? ¿A qué te refieres? Mira, aquí están todos los juegos. O sea, no están todos, pero hay bastantes. ¿Vale? A mí me cuadra que tú seas patrocinador de Renfe. Estás como un tren. Ole. Ole. ¿Dónde meterías Jabo 2? Buena pregunta. ¿En dónde? Vamos a ver el tráiler. Busca el tráiler. Another Crab's Treasure, que se llama, ¿no? Vamos a verlo. Another Crab's Treasure. A ver este juego. Hostia, pero esto tiene pinta de... Ojo, ni tan mal. ¿Cómo que un Souls-like? ¿Cómo que un Souls-like? ¿Cómo que un Souls-like? Es bonito, eh, fuera de bromas, es bonito. ¿Cuándo sale este juego? Bueno, sale en 2023. Posiblemente este juego se retrase, eh. Ya, spoiler, Justy Avisa, estéis avisados. Eh, posiblemente este juego se retrase, pero una absoluta barbaridad. ¿Dónde lo pongo en mi tier de juegos esperados? En C, me ha gustado el tráiler. El 62391 se lleva 60.000 euros. ¡Olé! 62391, ludopatía, ahí está, vámonos. Eh, Dead Space, Dead Space. ¡Madre de Dios! Hay cada cosa, hay cada gameplay. Hay cada gameplay del Dead Space por ahí dando vueltas. Mirad cómo se ve esta maravilla. Cómo se ve esta maravilla. ¿Quién tiene ganas en el Dead Space? ¡Buah! ¡Buah! Pero esto no es un juego tanto de miedo, ¿no? Quiero decir, o sea, sí es de miedo. Pero no es un Silent Hill. Yo el Dead Space lo tengo... O sea, me apetece mucho. Pero posiblemente una A, posiblemente una A o una S, creo que S. Posiblemente una S le tengo ganas a este juego. Posiblemente una S le tengo ganas a este juego. El Dead Space sale el... El remake, por favor. Dead Space, remake. El 27 de enero. ¡Madre de Dios! El 27 de enero sale. Si es que salen ya. Si es que van a salir ya. El Dead Space aquí. Diablo 4. Diablo 4 sale a mitad de año. No es mi tipo de juego. Porque ya sabéis que a mí me gustan los juegos narrativos. Pero yo creo que el Diablo 4... ¡Puf! Tiene buena pinta. ¿Quién de aquí es de Diablo? Tiene en cuenta que no será como el original. O sea... Sí, no, no. Para muchos... Para muchos el Diablo 4 será vuestro más esperado de 2023. Con mucha diferencia. Para mucha gente el Diablo 4... Porque además han estado con todo el rollo este de... No, volvemos a los orígenes, no sé qué. Volvemos a los orígenes. Y muchos que tendréis unas ganas que no os podéis aguantar. Que no os podéis aguantar. Sí. Sí, sí. Podrías jugar la campaña y dejar el juego. Tiene una historia entretenida y no son tan largos. ¿A qué te refieres? El... Al Diablo 4. No, no, sé que no son largos. Pero bueno. Diablo 4 es MMO. Bueno, pero es también Diablo. O sea, tiene elementos MMO. No sé cómo de MMO es. Pero vamos. Es un Diablo. ¿Vale? O sea, creo que es como el Path of Exile. El Path of Exile también es... Tiene cosas online. Válido, ¿vale? Pero creo que las zonas instanciadas y toda la movida. Bueno, y va a salir el Path of Exile 2. Que muchos de vosotros también os gustarán esas cositas. Sí, sí. ¿Los escenarios tienen pintón? La verdad que sí. Como muchos O. Pues sí. La verdad que sí. La verdad que... Tiene razón. Para mí Diablo 4 lo dejo en el A. Tengo mucha curiosidad. Tengo muchas ganas. A lo mejor antes juego El Diablo 2. La semana que viene haremos una lista de los juegos que vamos a jugar sí o sí el año que viene. Sí. El año que viene sale un indie en el que he trabajado. Como concept artist, wordless se llama. Por si queréis estar un ojo. Enric. Pásame cositas por privado, porfa. Ok. Pásame cositas por privado. Fire Emblem Engage. Mira, me pasa una cosa con los juegos tácticos. Lo digo totalmente en serio. Me engancho a estos juegos. Una absoluta barbaridad. Y luego de repente, como que de la noche a la mañana, ¡ping! Pierdo el interés. Pierdo el interés. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis qué me pasa con los juegos, con este tipo de juegos? Lo que me pasa es que... A ver cómo lo explico. ¿Vale? A ver cómo explico yo esta mandanga. Los fragmentos de narración y los fragmentos... Sí. O sea, los fragmentos de narración y los fragmentos de... Yo te lo digo. De gameplay. Son tan largos cada uno de ellos... Que... Llega un momento en el que pierdo interés. Y además tengo otro problema, gente. Y es que... A mí los juegos tácticos se me dan bien. Y normalmente los Fire Emblem son sencillitos. Los rompo enseguida. Normalmente tengo uno o dos personajes que están turbo hiper mega rotos. Que hago que pasen la escoba. Entonces... Enseguida como que... Desconecto. Desconecto. O sea, llega un momento en el que desconecto. También es cierto que el Three Houses... Gente, he de decir que el Three Houses no me parecía gran cosa. A mí el Three Houses no me pareció gran cosa. Pero bueno. Final Fantasy XVI. El que toca ahora es el Final Fantasy XVI. Voy a hacer una cosa para el Final Fantasy XVI. Ti, 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 ti. A ver, a ver. A ver, a ver. Ala. Ya lo he hecho. Final Fantasy XVI está TRS. O sea, TRS Plus. O sea, está solo. Ahí. Tengo unas ganas de este juego que no tiene ningún tipo de sentido las ganas que tengo de esta puta mierda de juego. Es una barbaridad. ¿Qué te pareció el XV? Una mierda. ¿Qué me pareció el XVI? El XVI me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Me parece una locura. Me parece una absoluta locura. Una absoluta locura las ganas que tengo del Final Fantasy XVI. Y sale a mitad de año. Se me va a hacer... Los 30 últimos días antes del Final Fantasy XVI se me van a hacer larguísimos. ¿Cómo has pensado plantear la curva de dificultad o en sí la dificultad en tu propio juego? Pues... Que haya curva de dificultad. Spoiler. Va a ser una castaña. Venga. Piénsatelo. La próxima vez que quieras hablar te lo piensas. No es broma. El XV no exprimieron el potencial que tenía. El XV fue otro desarrollo de mierda. Pero espero que esta vez salga bien. Yo las ganas que tengo del Final Fantasy XVI... Lo que... Me jode, tío. Porque yo creo que... Creo que además... Creo que genuinamente... El Final Fantasy XVI va a ser un muy buen juego. Y tengo la sensación... De que hay un montón... Un montón de gente que... Que no... Que no le está prestando ni la mínima atención. Tengo la sensación de que hay un montón de gente que no le está prestando ni una mínima atención al juego. Y me da un poco de pena. Me da un poco de pena. ¿Sabes? Me da un poco de pena. Pero bueno. Nadie se fía después del XV. Supongo. ¿Es necesario jugar algún Final Fantasy anterior para enterarme de la historia? No. Pregunta sería... ¿Nunca he jugado ningún Final Fantasy? ¿Por cuál empiezo? Depende. Yo empezaría por el... Mira, si nunca has jugado ninguno... Mi recomendación es el 10. Mi recomendación es el 10. ¿Por qué? Porque... Tiene voces... Y... Tiene voces... Y... Y tiene gráficos que están decentes. Si de repente te pones a jugar a un Final Fantasy IX... El Final Fantasy IX es una locura. Pero si nunca has jugado un juego de rol por turnos... Te vas a querer pegar un tiro en la polla. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Sí. Yo estoy un poco cansado... ¿De qué? De la misma saga todo el rato. Es que a mí lo que me gusta de Final Fantasy... Es que no es la misma saga todo el rato. O sea, es el mismo nombre... Y tiene elementos... Pero las historias son diferentes. De hecho... Yo a los juegos aparte... No he jugado prácticamente nada. Ritchie5S. Muchas gracias. Todo el mundo odiando el 10.2... Y a mí me flipó. A mí me parece que esta historia es flojilla. La verdad. Sí. Sí, sí. Ahí. Forspoken. Una B. Le tengo más ganas que al juego del cangrejo... Pero el Forspoken huele a vino. El Forspoken... Yo pensaba que iba a ser un JRPG... Y es un Assassin's Creed. No me interesa. ¿Lo voy a jugar? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo venden como JRPG... Y habrá que jugarlo. Y el año que viene es un año donde vamos a jugar mucho. Pero el Forspoken por ahora... La demo... Mi juego de la infancia es el Final Fantasy XII... Y la gente me odia por ello. Es un buen juego hasta que deja de ser. Final Fantasy XII es un muy buen juego hasta que deja de serlo. Sí. ¿Y el MMO de Riot también le meterás? El MMO de Riot sale en 2027, compañero. Buena suerte. Buena suerte. Forspoken. Ahí está. Hogwarts Legacy. Ese. Tengo... Mucha curiosidad por el Hogwarts Legacy. Le tengo también muchas ganas. A mí me gusta Harry Potter. Me gusta la idea de Harry Potter. Eh... Posiblemente no sea pa' tanto. Posiblemente no sea pa' tanto. Pero creo que... Que Harry Potter tengo un hype... Altísimo. Sí. Hablando de esa saga. Me gustaría reventarme la saga de Final Fantasy. Tengo cierta experiencia en los juegos de turnos. ¿Son todos por turnos? ¿O hay alguno como el Crystal Chronicle? No. A partir del 10 creo que ya no hay ninguno por turnos. ¿El Forspoken me ha fallado mucho la demo? Una locura lo que me ha fallado la demo. Bueno. Sí. Voy a poner el Hogwarts Legacy en ese. Porque tengo más hype que por el Diablo y por el Fire Emblem. No tanto como por el Dead Space. Pero ahí está. A lo mejor luego los bajo todos un tier y ya tomas por culo. Que eso es una posibilidad. Mi hermana casi se pone a llorar al enterarse que en Play 4, que es lo que tiene, se atrasa el lanzamiento a la pobre. Bueno, pero se atrasa un poco. ¿El 15 es un GTA? No, 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 no. El 15 es un juego de acción. Sí. Es un juego de acción. Pero Hogwarts Legacy... ¿Houard Legacy le tenéis ganas o qué? ¿Le tenéis ganas al Hogwarts Legacy? Bueno, es lo que yo ya he dicho. Muchos. Muchos de la gente que está aquí por las mañanas que no le interesan una puta mierda a los videojuegos... El Hogwarts Legacy se lo va a comprar. Ya te lo digo yo. Los videojuegos... No me gustan. ¿Houard Legacy? Día 1. Ya te lo digo yo. Sí. Baldur's Gate 3. Me mola. Me mola bastante, sí. Pero no os preocupéis que ya tiene cama en mi casa. Y nos jugamos en mi PC el 7 de febrero sin falta. Así me gusta. Sí. Va a vender una locura. ¿El Hogwarts Legacy? Yo creo que sí. ¿Sabes si habrá crossplay? ¿Cómo que crossplay? ¿A qué te refieres? Si juegas en la PlayStation... O sea, no es MMO el Hogwarts Legacy, ¿eh? O sea, de hecho no tiene ningún componente online. Es single player, gente. Vale. No tiene, es single player el Hogwarts Legacy, gente. Ok. Dices que Final Fantasy IX es bueno. Veo que hay para Android, pero cuesta 25 pavos. Igual me lo juego. En Eneba seguro que lo tienes barato. Píllatelo en Eneba. No tiene modo historia, gente. Solo tiene modo historia el Hogwarts Legacy. O sea, tendrá algún elemento online. Pero nada más. Solo me compraré el Hogwarts si hay PvP. Pues... Creo que no hay PvP. Gente, si hemos visto un montón de cosas aquí del juego. La gente se pensaba que un MMO... No, no. Hay mucha gente que piensa que el Hogwarts Legacy es un juego de mundo abierto con multiplayer y tal. No, 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 no. El Hogwarts Legacy es un single player. ¿Tiene competitivo? No. No, es un juego de mundo abierto normal y corriente. ¿Y no es mundo abierto? Sí, sí. Pero vamos, que es un mundo abierto relativo. Juega el Europa Universal X4. A lo que tú quieras, voy a jugar. El Light Dragon Ising. La verdad es que no tengo tampoco mucho interés por el Light Dragon Ising. O sea, el problema que tienen los Yakuza y este tipo de juegos es que tienen una narrativa muy lenta. Y la verdad, los juegos de acción de Yakuza, yo he jugado, no sé, he jugado a la mitad del primer Yakuza. Creo que es el peor. Entre comillas, creo que el primer Yakuza creo que es el peor. Pero he de decir que no me convence. No me convence. La verdad, no me convence. Yo sé que muchos de vosotros, los Yakuza ahora son todos por turnos. Ese no. Ese no es por turnos. No te tira el Forspoken. Jugué la demo. Me parece malillo. Me parece el malillo. La verdad. Sí. El Zero es una maravilla. Sí. Pero tienen una narrativa tan lenta que es como, hostia, hostia, la madre que me parió. Es lento, ¿eh? Son lentos, son lentos, son lentos, son lentos. Pero vamos, y el Yakuza es un spin-off en el pasado y toda la movida. Sí. Sí, 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 sí. Jedi Survivor. El Jedi Survivor en el AD de Hype, la verdad. Porque tengo la sensación, o sea, el... ¿Sabéis lo que pienso? A lo mejor es una tontería. Este juego lo está haciendo Respawn, ¿verdad? Vale. Vale, mi punto de vista. Mi punto de vista. Jedi Survivor. El primer juego de los Jedi. ¿Estuvo bien el Fallen Order? Estuvo bien, es un juego que está simpático. Te lo fumas. Te lo fumas fácilmente. ¿Te ha divertido? Pero creo que el 2 va a ser Pepino Cósmico, como dirían los Chiclana. Sí. ¿Sabéis por qué pienso que va a ser Pepino Cósmico? Porque el primer Titanfall estuvo bien y el segundo Titanfall es una obra maestra. Pues yo creo que esto va a pasar igual. El primer Jedi bien, el segundo va a ser God. Y tengo mucha curiosidad por saber qué hacen aquí. Sí, sí. Sí, sí. Tengo mucha, mucha curiosidad. Yo lo meto en el A. No doubt. No doubt. No doubt. Octopath Traveler. Octopath Traveler lo voy a meter en la B. A mí el primer Octopath Traveler le tenía mucho hype a este juego. Y me parece un mierdón flío, la verdad. Me parece un mierdón flío como un castillo. Me parece que lo único bueno del Octopath Traveler era el combate y todo lo demás es mierda. Creo que va a seguir siendo igual. Creo que va a seguir siendo igual, sinceramente. Entonces yo lo pongo en la B y a tomar por saco. One Piece Odyssey. Bueno, lo voy a poner en la C. Es que le tengo menos ganas que al Forspoken, la verdad. One Piece Odyssey. ¡Ojo! No, me voy a poner a nivel del Forspoken. Creo que va a ser un juego normalillo de JRPG que va a estar bien, que me lo voy a pillar. Bastante JRPG este año. Me alegro. Simpático. Sin más. Sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. A la gente que le guste One Piece, pues le va a gustar. A mí me da un poco igual. Pikmin 4. D. No he jugado un juego de Pikmin ni tengo interés. No he jugado en mi vida un Pikmin y no tengo ningún tipo de interés. ¿De qué va el Pikmin, gente? O sea, tú eres un señor que va recogiendo Pikmin y lo que tienes que hacer es pasar por distintas pantallas consiguiendo Pikmin. Y ya está. De eso va el juego. ¿Al Pep de los Chiclana les encanta? Sí, pero a mí... Estrategia puzzle. Estrategia en tiempo real, lutear, exploración. O sea, con estrategia en tiempo real yo pienso en un... Yo qué sé. Total War. Pero esto no es un Total War, ¿no? O sea, esto es simplemente un juego de puzzles. Estrategia porque gestionas a tus bichitos. Me da igual, gente. Es que me suda la polla. Juego TRS, Resident Evil 4. ¡Madre! ¿Qué ganitas le tengo al Resident Evil 4? ¿Qué ganitas le tengo al Resident Evil 4? La madre que me recontraparió. La madre que me recontraparió. A Resident Evil 4, remake. Locura. Nah, 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 nah. Locura loca. ¿Jugaste al Overlord en 360? No jugué al Overlord. Pues lo mismo es el Pikmin. Vale. Resident Evil 4 tiene una pinta. ¿Vemos el último trailer de Resident Evil 4? No hace falta, ¿no? Lo vimos hace poco. TRS. Final Fantasy VII Reunion. Estos trailers salieron a final del año pasado. ¿Puede ser? No, Reunion no. Este es Rebirth. Es Rebirth. Este era, ¿no? Una pregunta. Alguien que haya jugado al Crisis Core, no hagas spoiler, para los que no hayan jugado. ¿Alguien que haya jugado al Crisis Core me puede decir si cambia el final del juego? O sea, el juego es igual. No hay ningún guiño a la nueva trilogía, ¿no? Vale. No, pero quiero decir que no cuenten qué sucede. Vale. Esto salió, ¿cuándo fue esto? Hace seis meses. ¿Hace seis meses? Sí. Fue en verano. Va a ser un mierdón. El sistema de combate está muy guapo. Pero la historia reimaginada por el inútil del Nomura de los cojones me cago en sus muertos. La historia, incluso si ha sido escrita, puede ser cambiada. Entonces, fóquense en el futuro, no en el pasado. Él quiere terminar lo que empezó. Él quiere reclamar su origen de su origen. Y regalar el planeta con Genova en su lado. Yo te veo llorando ahí. Yo pensaba que era demasiado tarde. Espera. ¿Qué te impone? ¿Que me maté? ¿Que soy algún tipo de imposta? ¿Estás aquí conmigo? Buena fumadita. Hace cinco años. ¿Dónde estás? ¿Qué te ha pasado? Estoy tratando tan difícil de encontrarte. Disculpa. Me siento como te has fallado. Claro, lo que me sorprendió de este anuncio es que sale a final del año que viene. O sea, sale a final de 2023. Yo creo que aquí se puede venir retraso, ¿eh? Yo creo que este lo van a retrasar. Sí. Yo creo que este... Yo creo que este lo van a retrasar, ¿eh? No, sale a principios de 2024. Puede ser. Puede ser que salga en 2024, pero a principios de 2024. Sí. Sí. Gente, Nomura solo ha pinchado y cortado en el diseño estético del personaje, no en el guión. Es el... Es el productor ejecutivo. Claro que corta, si quiere. Sí. Pero bueno. Hasta marzo de 2024 es próximo invierno. Yo a este le tengo ganas porque es Final Fantasy. Si no, posiblemente lo pondría aquí también. Aquí también, la verdad. Aquí también. El próximo invierno es en los próximos tres meses. No, porque no estamos en el próximo. Estamos en este, pero en este invierno ya. Sí. Yo lo bajaba a A. No, no, no. Yo el Reverse cuando salga me lo voy a fumar como desgraciado. O sea, yo soy sincero. El juego va a estar por debajo de The Space, de Resident Evil 4. Posiblemente por debajo de Diablo, de Fire Emblem, del Jedi Survivor. En calidad. ¿Me lo voy a meter día uno hasta que termine? Sí. Sí. Red Fall. Red Fall me huele regular. Le voy a poner un C. No le veo que tenga tampoco gran interés. Atelier Riza 3. Un D. Son un poco infumables los Atelier Riza, ¿vale? O sea, los Atelier en general son infumables. Este no iba a ser menos. Street Fighter 6. B. No lo voy a jugar, pero ojo. Pero a lo mejor le dedico unas horas porque tiene pinta de estar bastante guapo. Silkson. Silkson también es, eh. Hostia, es que vaya juego salen, tío. O sea, es que de la A para arriba, o sea, es que de la B para arriba los quiero jugar a todos. Qué locura. Silkson, juegazo. Vemos otra vez el último tráiler de Silkson, gente. Bueno, no se veía nada, ¿no? O sí. Vamos a ver, vamos a ver la reacción de Alex. Vamos a ver la reacción de Alex. Va, 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 va. Vamos a ver la reacción de Alex. Pues más pronto de lo que pensábamos, ¿eh? ¿Qué está pasando? No me lo creo. No me lo... No me... Me quiero morir. No me lo creo. Lo estamos viviendo. Tiene muy buena pinta el Silkson, eh. Todo esto es nuevo, por cierto. Que la verdad es que no me lo creo. Dame fecha, por el amor de Dios. Por favor, dame fecha, que pueda descansar por fin. No hay manera de que den fecha a este juego. No me lo puto creo. Se han llevado Silkson. Es que me parto la puta polla, tío. ¿Esto eran los Game Awards? No. No me lo creo, te lo juro. Por Dios. No me lo creo, tío. Ah, no. Esto era en Microsoft. Dame fecha, por el amor de Dios. Dame una fecha exacta, tío. Por favor. Este año. Tiene que ser este año. Sí. JLNK, muchas gracias. No me lo creo, tío. ¡Pero da una fecha! ¡Bero da una fecha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene muy buena pinta, ¿eh? Silver? Wilson, ese, sin duda. Spider-Man 2, me suda bastante toda la polla. ¿Divertido? Sí, me suda la polla, sí. ¿Vogue esponja? No sé qué, no sé cuánto, me suda la polla. Starfield, 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 Starfield va a ser una mierda. Sabéis que Starfield va a ser una mierda, ¿no? O sea, huele a caca, que flipas. ¿Tengo ganas? Sí. ¿Huele a caca? Huele a caca, huele a caca. Suicide Squad me da totalmente igual, Suicide Squad. Me da totalmente igual. ¿El Zelda nuevo? Yo soy más del Zelda tradicional, ¿vale? Por eso no tengo muchas ganas por el Tears of the Kingdom. No tengo muchas... Gente, esto es mi lista de hype. Es el hype que yo tengo por estos juegos. Es el hype que yo tengo por jugar a estos juegos, ¿vale? No es en plan... La calidad. El Zelda Breath of the Wild está muy bien, pero lo que más me gusta a mi vida del Zelda, que son las mazmorras y tal... No están en este juego. No están. Entonces, Breath of the Wild es una obra maestra, pero no es el tipo de juego que a mí me gusta jugar, ¿vale? ¿Vale? Pero si tienes los templos... Gente, a mí, los jueguecitos estos de mover la bola, me toca los cojones, que no me gustan a mí. A mí me gusta meterte en una mazmorra y salir. Ya está. ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este, gente? La expansión del Horizon. Me suda tres cojones. Tekken 8. Tekken fue mi saga primera de... Mi saga primera de juegos de lucha, pero en realidad me da bastante igual. Sí. Me da bastante igual. Bayonetta Origins. Me suda la polla 70 pares de veces. Crash Team Rumble. Este es el... Este es el... 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 El LOL de Crash Bandicoot. ¿Cómo me puede sudar tanto la polla? Cyberpunk Phantom Liberty. Lo voy a poner aquí porque posiblemente lo acabe jugando. Ya que me pasé el juego principal, pues posiblemente ahora juegue al Phantom Liberty. Pero vamos. Meh. Hades 2. Hades 2. Hades me parece que es una maravilla, pero tampoco... Lo voy a poner en la A. Lo voy a poner en la A. ¿Te gustó el Cyberpunk? Me pareció normalillo. Era el Ark, no el Horizon. Me vale lo mismo. Y el Armor of Core 6, sí que lo pongo en ese. Sí, 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 sí. Mi idea, gente, es jugar a este... Al Final Fantasy XVI. Lo voy a jugar. Jedi Space. Lo voy a jugar. Hogwarts Legacy también. Resident Evil 4. Final Fantasy VII también. Sillson. Armored Core. Diablo 4. Fire Emblem Engage. Jedi Survivor. Hades. Force Poken. One Piece. Al Street Fighter no creo. A Starfield también jugaré. Al Zelda. Tears of the King también. Al Cyberpunk también. El Octopath Traveler. No creo que lo juegue. Redfall. Al ser cooperativo, a lo mejor me juego con un poco de gente y los demás no creo que los juegue. ¿Hay algún juego, gente, que queramos poner por aquí? Baldur's Gate. Baldur's Gate. ¿Me apetecería que flipas, gente? ¿Me apetecería que flipas jugarme una campaña de Baldur's Gate con gente, tío? ¿Me apetece que flipas jugar el Baldur's Gate con gente? Sí. Sí. ¿Me apunto? Con gente que conozco, cabrón. ¿Con el Juha y demás? Me apetece. Sí. ¿Estos desgraciados van a querer jugar a algo de esto? No. No van a querer. No van a querer ni de coña. Silent Hill 2. Silent Hill 2 también lo pondría en la S. También lo pondría en la S. Sí. Revenant lo va a reventar. Cierto. Atomic Heart. También le tengo curiosidad. También lo jugaré al Atomic Heart. Sí. ¿Te puedes pasar el enlace de la tier list? Sí. Yo me dejo conocer bien rápido. ¿Stalker 2 sale el año que viene, gente? ¿Stalker 2 sale el año que viene? ¿Monster Domain? ¿Cuál es el Monster Domain? ¿Lord of the Fallen? No tengo ningún interés en Lord of the Fallen. ¿Sons of the Forest? Sí que tengo curiosidad. Sí. Y Blue Protocol no tengo ningún interés. ¿Lights of Pea? ¿Lights of Pea también lo voy a jugar? Sí. ¿Lights of Pea también? Sí. Sí, sí. Pues esta sería la bandanga. El que más, sin duda, Final Fantasy XVI. Que me hago mucho daño simplemente pensar en Final Fantasy XVI. Y a mí me hacéis mucho daño cuando no pensáis que Renfe es vuestro tren. Porque Renfe es vuestro tren, gente. Gracias a la gente de Renfe. Y la gente...